¡Hola a todos! Bienvenidos a CureV Power. Y hoy tengo una invitada especial para nuestro segundo video del canal. ¡Bienvenida! Andrea, Vanessa, Lozada, ¿dónde quedan? ¡Hola a todos! Bien, Vanel, vamos a ver como les había contado, vamos a hacer el rato de los Bimbles. Para que no conozcan o no sean de este país, Vanel es la vina de Ambato 2019-2020. Vanel, di un mensaje. Un saludo para todos los que nos van a observar en CureV Power. Ok, bueno les envío un cordial saludo a todas las personas que nos están observando y apoyando esta iniciativa de Majito. Majito es una gran amiga para mí y para mí es un honor poder compartir este espacio en los que nos podemos conocer un poco más allá de la corona y de la banda como personas. Así que bienvenidos y esperamos que el programa de hoy les guste mucho. Vamos a decir conmigo. ¡Ja! En primer lugar, te quiero agradecer muchísimo por toda la amistad que me olvidaste en este proceso. Es la clara prueba de que no porque es por favor ahorita estás peleada con las platitas. De hecho, como tú mismo dijiste alguna vez Vanel, sino era porque estábamos las dos juntas, no era tenidos con quien poder tener un poco más de confianza. Y más que tú entendías también por qué estábamos ahí, que no era solamente una visión de, sino más bien por un mensaje. Sí, yo sí. Entonces, me encantó rodearme de gente con que hiciste su valor y tú eres una persona excepcional. Y te felicito por tu ordenado, sé que vas a hacerlo súper súper bien. Y así está haciendo súper bien. Así que todos apoyamos a toda actividad que haga la reina, chicos. Y bueno, vamos a hacer el juego. Vamos a hacer un jueguito que es con preguntas, pero mezclado con los retos de los bimbosos. ¿Qué son los bimbosos? ¿Sí, vos sabes qué son los bimbosos? No. ¿Van a estar estos son los bimbosos? Te voy a saber. La marca Jelly Belly sacó unos frijolitos en los cuales aquí tenemos, ¿no es cierto? Pueden ser un sabor rico o súper horrible. Así que los frijolitos se van acá. Tenemos listo. Vaya es la cuestión. Te voy a hacer muchas preguntas y yo también voy a hacer preguntas porque es para los dos. Ok. Y si una de las otras no quiere contestar, tiene la opción comerse un frijolito. Que no sabemos cuál es el que nos va a tocar. Ahora, ¿qué es la cuestión? Ninguna tiene olor. O sea, todos ordenan lo mismo. Y el sabor solo lo siento hasta cuando ya les masticas unas tres veces. Puede ser el agua. Porque va a ser complicado. Tengo que contestar todas entonces. Bien. Ok. Si tú no hay que contestar, las dos cogemos el caramelito. Porque están las dos. Ajá. O hacemos uno a uno. Creo que es las dos. Ok. Ya. Ay, entonces más que vale contestar todas. A ver. Dale. Primera pregunta. Voy a elegir porque están ahí unas 16 preguntas, pero voy a elegir las que considero que son las mejores. Sí, 17. A ver. Vamos a empezar picantes. ¿Quién es el amor de tu vida, Magi? Frijol. 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 A ver, veamos qué color deseas. ¿Qué color quieres? Pues este es el anaranjado azul. ¿Ameronjado? Sí. Hoy me voy a traer mi frijol. El anaranjado puede ser pez muerto o strawberry banana smoothie. Así que... Ok. Salud. Salud, amiga. Ay, no. Ay, si ya no quiero el frijol. ¿Qué hago? ¿Qué quieres? Si lo sacas. Me estaría tan apretado. Me voy a acabar el agua de mi primera pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, lleve su pincho de pescado. Sí, se había pescado. Ay, qué asco. Mejor ya me lo pasé sin saborear huella. Me voy a necesitar unos 3 vasos de agua. Y un. Siguiente. Aún no sé cuál es el amor de mi vida. Ya no necesitas esto. Por eso me quiero contestar. Está indecisible. ¿Con qué personaje de caricatura te identificas? ¿Y por qué? ¿Con qué personaje de caricatura? ¿Personaje de alguna serie o caricatura? Ah, sí. Hay un personaje que se llama Daria. No es una serie, creo que es tal cual. Tal cual me siento. Yo me identifico con la hermana, con la queen. Nadia habla así. Es el más queen que Daria. Genial. Ya voy, comienza la serie. Se toca. A ver, mi siguiente pregunta. Ya voy a hacer una más sencilla porque si no, pagamos justos por pecadores. Igual vamos a tener que subir todo el reto. Ah, bueno, este es sencillo. A ver, ¿te gusta estar más sola o acompañar? Depende de la situación. O sea, por ejemplo, cuando estoy por algún problema medio... Por ejemplo, si por un familiar. Me gusta vivir a verlo y yo solo. No me gusta que me pregunte a mí, ¿cómo estás? ¿Y por qué? Y nada, sino que... Pero estoy feliz, me gusta mucho. Mi felicidad es una de las personas. Siguiente. Si pudieras hacerte una cirugía plástica, todo apagado, todo apagado hasta el llenaje limpático después. ¿Qué? ¿Qué sería y por qué? Ok, bueno, en este tema sí tengo como tal vez un punto de vista un poco más controvertido para muchas personas. Respeto el hecho de que alguien desee operarse alguna parte de su cuerpo por alguna situación estética, pero de manera personal no lo haría. Porque creo que no es necesario intentar agradar a las demás personas a través de nuestro cuerpo, sino aprender a querernos y valorarnos cada una tal y cual somos. Y en mi caso creo que ese es un proceso más allá de una preparación física, creo que ese es un proceso más espiritual. De aprender a creerse uno mismo tal cual es y valorarse siendo la persona que es, con sus virtudes, con sus defectos. Y creo que eso ha sido un aprendizaje que me ha costado mucho tiempo, pero que hoy en día es lo que me da la seguridad de la que puedo disfrutar y compartir con las demás personas. Sí, creerse uno mismo es lo que más, es lo más diferente del mundo. Lo sabré yo, lo sabré yo. No, no me operaría nada. No me operaría absolutamente nada. Me siento feliz tal cual soy, me quiero tal cual soy y no hay nada mejor creo yo que la belleza natural, que no es la que está en el maquillaje, en el peinado, sino en algo que se corre con el agua, sino la que está dentro de cada uno de nosotros. Yo sí me operaría, te cuento. ¿Qué te operarías? ¿De qué me operarían? Me sacaría la papada que no me gusta, y creo que por el momento de eso. No, sí, sí, sí. Ahorita solo les están en el anoto aquí porque es como que un… es lo que todos tenemos como que alguna cosita que sí nos molesta, entonces si podías sacar mí sí me sacaría. Pero no sería algo que… no sería como Kylie que es una olla de rata entonces. Una transformación, pero si me operaría, pero yo no digo, no por comprasar a los demás sino porque yo no me siento bien, exactamente. Siguiente pregunta, te conocí super Noria, que veste super Noria, ella hacía los deberes en la buceta cuando no estaba durmiendo, entonces te pregunto. ¿Has copiado alguna vez en un examen? Bueno, pensándolo bien, me voy a comer un frijol. Listo, a ver, veamos. Si vos tú elige a la sala, solo coge y pon así el dedo. Quiero, quiero. Un verde. ¿Verde aguita o verde normal? Verde moco. ¿Cuál es el dedo? 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 Estos verdes de aquí que tienen estas manchitas como un dedo. Ok, ok. A ver, yo cojo uno. El primero estuvo terrible. A ver. Ok. Salud. Salud. ¿Cuál es el dedo? ¿Qué es eso? Necesito más agua, producción. Me acaba el agua en las dos, en los dos frijoles. Producción. ¿Qué haces? Puedo contarlo si quieres, a mí no tiene que pasar. Prefiero como... No, me voy a coger. Aquí está la fundita. Listo, la siguiente pregunta que tengo para Majito es una pregunta en la que yo creo que vamos a comernos un frijol. Dice, ¿cuáles fueron las malas experiencias que debiste atravesar como cantidad? A ver Majito. Frijol. Literalmente frijol. No quiero mencionar nada malo, sino todo lo bueno. Hubo más cosas, sí, pero me llamo lo bueno. No quiero mencionar nada. Frijol. Frijol. Simones. Comida para perro, comida para perro. Sí, sí, sí. Tenemos can, dog food o chakra y pudding. Veamos qué nos toca. Elige. Ok, a ver. Hasta ahora solo nos han tocado. Bueno, a mí me han tocado solo los feos. Salud. Salud. Y adenso, qué mala suerte que tengo. Es que sabe raro. Este sabe raro. No sé si me ve. Es que a mí sí me gusta la comida de perro. Espero que lo esté gozando y no me doy cuenta. Chocan el pudding. Este puede ser vómito o puede ser durazno. A ver. Tú misma elige. Durazno. Ahí están. A ver. Ay, no sé. Este. Ya quiero este. Ya, entonces lo comemos mirando a la cámara. Salud. Salud. Pero esta sí me merezco, ¿ok? Por no contestar. Nada más. Casi le sacó el ojo. Ay, qué asco. ¿Cómo puede ser que hacen esto? Qué denso Los duros hacen esto es para deleitar A ver, esta es una pregunta simple Dice, ¿Cuáles son tus planes a futuro? Frijol ¿Por qué? Es que... No sé, siempre que cuentas tus planes Puede que no sea la idea Y a veces la gente te llama la vida y eso Entonces, prefiero Ajá, prefiero cargarlo en verdad Vamos con césped cortado o limón A ver, ese no debe saber tan feo Césped cortado Quiero que me toquen feo En caramelos, por favor He sido llamado feo, muy muy feo A veces yo muy feo, pero jamás feo feo Quiero que me toquen feo No me escriban ¿Cómo lo supo? Césped cortado Salud Salud Ay, me tocó el césped Pero no sabe tan mal Yo no sé ni qué me tocó Pero debe ser el césped Pero no sabe tan mal A ver, ya no tengo más preguntas Ahora estamos a los frijoles No, voy a preguntar Me voy a inventar Me voy a inventar Voy a ver mi proceso de... No sé Mi proceso de... Imaginación Ya sé, ¿con qué canción te identificas? ¿Y por qué? Niña Chay Mentira No digo que eso está en contra del género Más niña Más niña Porque no me considero adulta Nunca, no pienso que me ha madurado nada Desde que estaba en esa edad Me estaba mucho el video donde ella exponía a gente que tenía problemas O sea, personal issues No sé, ¿cómo se dice en español? Y eso que no se diga Pero o sea, les ponía a la gente que tenía algún problema consigo mismo o algún complejo Y les mostraba que también hay belleza en encerrar o ser diferente o tener algún defecto Entonces esas dos canciones serían Ni siquiera las tengo descargadas Pero cada vez que las escucho Pro-aborto o anti-aborto Frijol Frijol Vamos con hueva podrida Qué benzo Hueva podrida es una amiga Puedes elegir cualquiera de ellos Y vamos a vomitarnos encima Ay, por favor ¿Qué más será? ¿Qué más será? Oh, popcorn 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 con mantequilla Igual lo vamos a ver salado Ok Es que nunca he comido un huevo podido Así que no voy a saber Pero como si me hubiera Capaz bien en cuenta de esto ¡Salud! Viene la cámara ¡Este sí que no me lo voy a hacer! Yo me quito el agua ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mamela! ¡Qué asco! ¡Me digué asco! Yo no cuento todos los sueños Es muy asqueroso ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Yo le quité el agua a la majita! ¡Es que solo! ¡No! ¡No lo fue a buscar! ¡No! ¡Ay! ¡No lo poco! es veloz. Lo que me gusta es ¿a quién me metiste la última vez? ¿y qué era tu mentira? Es mi jalito. No te iba a decirlo. Pero no fue a ti, mami, te juro que no fue a ti, qué padre apestón. Otra mentira. A ver. Nos toca a medias apestosas o tutti frutti. Ok, ¿qué color es? Es este, de que solo hay dos, muy bien los dos, ¿a qué? Yo quiero quitar más manchado. A ver, dale. A ver. El mío está manchado de... Tengo la idea de que el más gordo es el que está con el sabor más rico. Yo creo que no hay como saberlo, no sé si no. El mío huele a medias apestosas, huele. Ah, huele fatal. A ver. Huele también. Fondo, fondo, fondo. Salud. Salud. ¿Qué es eso? Diosito. ¿Qué es eso? Salud. Ay, está en mi agua. Ay, mira, se vea tutti frutti. Pero no, me acuerdo de eso. No, yo no había nada que ver, que iba a ser tutti frutti. No sabe a lo mismo feísimo que todo. No es cierto, sí hay rico, pero está hasta aquí y acabamos, es como esto. Bravo. Bravo. Vamos a hacer el día. Te damos el reto de oro. Vale, gracias por estar aquí. Ya sabes que te aprecio muchísimo, te envío muchísimo también. Espero que sean funcionando muchos más títulos. ¿Más títulos? Full, full títulos. A ver, repítanos en qué te habías grabado azar. Bueno, soy abogada. ¿Soy abogada? Repiten, repiten. Soy abogada, tengo una especialidad en Derechos Humanos, sigo una maestría en Derechos Humanos, estoy estudiando una especialidad en liderazgo, cambio climático y humanidad. Pero yo siempre digo que más dudada de los títulos que uno pueda obtener, lo más importante es ser buena persona. Que si uno es buena persona, todo lo demás sirve. Si uno primero no es buena persona, pues por más títulos que uno tenga, no sirve de nada. Mis chicos, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o petición será bien recibida. Un saludo especial a Carlos Cepeda, mi buddy, quien ayudó con la idea del video. Somos Kirby Power, demostrando que damos la talla con nuestra talla. Suscríbanse, compartan y sigan las redes como Timos Altos, nuestra querida directora de producción, quien también tiene su página de ilustraciones como Daria Morgan. Y a mí ya me conocen, estoy en Facebook e Instagram como mariajosefira, yo explico. Un saludo y hasta la próxima. Los quiero muchísimo.